Hola a todos, bienvenidos a este Twitter Space. Mi nombre es Mariano de Alba y soy asesor senior de Crisis Group. El día de hoy vamos a conversar sobre la violencia en Colombia y cómo está afectando a los migrantes venezolanos. Esta conversación de alguna forma es consecuencia de la publicación el día de ayer de nuestro más reciente informe que se titula tiempos difíciles en el refugio, cómo proteger a los migrantes venezolanos en Colombia. Y para esta conversación me acompañan en primer lugar nuestro consultor Brameus, que es el autor del reporte, y también Gladys González, que es nuestra justa fellow venezolana y que en este momento está residenciada en Bogotá. De alguna forma creo que el informe tiene un enfoque muy importante, pienso yo, en el sentido de que hasta ahora la perspectiva de Venezuela como a nivel internacional de la inmensa migración venezolana que ha ocurrido sobre la región latina en los últimos años, es que había de alguna forma dos grandes aristas que los estados y los gobiernos tenían que tratar de implementar. Una, la primera, era la recepción de esos migrantes y refugiados, y en segundo lugar, sobre todo una vez transcurrido un poco más de tiempo, la integración de esos migrantes y refugiados venezolanos. En el caso de Colombia, pues la perspectiva internacional es que la recepción de esos migrantes y refugiados venezolanos ha sido magnífica porque Colombia es uno de los estados, quizás el estado no solo que ha ayudado al mayor número de venezolanos, más de dos millones, sino que también en ese apartado de la recepción ha implementado uno de los programas más generosos para que los venezolanos que han llegado a su territorio puedan asentarse allí. Y el propio gobierno, hasta hace algunos días, el gobierno de Iván Duque, pues puso mucho énfasis en el tema de que ya había que poner el acento en la integración, que de alguna forma es el segundo paso donde hay que tratar de buscar cómo se integra a esos venezolanos a la sociedad colombiana. Yo creo que este informe, de alguna forma, pone nuevamente el acento un poco en el tema de la recepción, donde es evidente del marco legal que el gobierno colombiano ha implementado para recibir a esos venezolanos, es evidente que un número muy importante de esos venezolanos siguen teniendo o siguen enfrentando grandes problemas al llegar al territorio colombiano. Y por lo tanto, hay una serie de retos que en gran medida tienen que ver con la situación de la violencia en Colombia y también obviamente con los de pandemia, el efecto económico que ha tenido eso, por ejemplo, en el mercado laboral colombiano. Los venezolanos siguen teniendo o siguen enfrentando grandes problemas al llegar al territorio colombiano y por lo tanto, hay una serie de retos que en gran medida tienen que ver con la situación de la violencia en Colombia y también obviamente con los de pandemia, el efecto económico que ha tenido eso, por ejemplo, en el mercado laboral colombiano, que de alguna forma lleva a este informe, como nos va a explicar Bram en breve, a hacer una serie de recomendaciones al nuevo gobierno, al gobierno de Gustavo Petro, que tendrá también que afrontar este problema, sobre todo teniendo en cuenta que la migración venezolana no solamente es muy numerosa, sino que también no hay ninguna perspectiva de que vaya a regresar en grandes números nuevamente a Venezuela en la medida en que la crisis venezolana continúa y es posible que eventualmente también termine profundizándose. Entonces, dicho esto, dicho esta breve introducción, quiero darle la palabra a Bram para que de alguna forma nos haga un breve recuento de este informe que él lleva trabajando mucho tiempo, desde finales del año 2019, como dice el propio texto del informe, y que lo llevó a conversar con una infinidad, no solamente de autoridades, sino sobre todo migrantes y refugiados venezolanos que llegaron a Colombia. Adelante, Adelante. Gracias, Mariano, por la introducción y un saludo para todos los oyentes aquí en Twitter Space. Mi nombre es Bram Ebus, soy consultor de Crisis Group y ya durante varios años he estado trabajando el tema de la migración venezolana aquí en Colombia. Eso es un proyecto en que hemos invertido más poco que lo normal porque crea realmente uno de los aspectos estructurales dentro de esta coyuntura de la migración venezolana. Sabemos que en este momento hay 2.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, que quiere decir que Colombia es el mayor receptor de las personas que hacen parte de esta crisis migratoria. Sabemos que son múltiples las razones que hacen salir las personas de Venezuela, pero también son múltiples las razones por las cuales se trancan en Colombia y no pueden seguir más lejos. Entonces, Colombia ha tenido que enfrentar no solamente esta crisis, pero esta crisis durante una pandemia en que el país fue bastante golpeado. En este estudio creamos nosotros cuáles son los verdaderos retos de la población migrante aquí en el país, porque también reconocemos que los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo monumental para poder garantizar, por ejemplo, ahora el Estatuto de Protección, una estadía de 10 años con acceso a trabajo, salud, educación. Pero sentimos que todavía hay muchos problemas internos aquí en Colombia que también afectan a los migrantes y refugiados. Para no únicamente enfocarnos en la frontera, donde siempre se llevan a cabo las investigaciones sobre el fenómeno migratorio, también decidimos que hay que mirar un poquito más adelante, por ejemplo, en los centros urbanos, pero también en zonas muy lejos de las rutas comunes de la migración. Por ejemplo, fuimos a las zonas de la mina Ría Legal de Oro, al nordeste antioqueño, bajo Cauca, hicimos entrevistas en el Chocó, pero también entendemos que hay migrantes y refugiados que terminan, por ejemplo, en la Amazonía. Sentimos también que a pesar de que hay muchos ONGs y agencias con seda en Bogotá, la mayoría únicamente trabaja en la frontera y a veces nos olvidamos que la mayoría o la parte más grande de la comunidad venezolana en Colombia se encuentra en la ciudad capital en Bogotá, donde hay alrededor de un medio millón de venezolanos en este momento. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Cuando hicimos trabajo de campo en las zonas más afectadas por el conflicto interno en Colombia, nos dimos cuenta que los migrantes a menudo no conocen las reglas no escritas de conflicto. Por ejemplo, no saben cuándo y dónde hay toques de queda, si hay sectores con minas antipersonas o si hay regiones donde ocurre mucho reclutamiento forzado. También hay que tomar en cuenta que después de la firma del Acuerdo de la Paz del año 2016, 2021 fue el año más violento. Entonces, hay que hablar de víctimas venezolanos del conflicto interno en Colombia, porque la Ley de Víctimas del año 2011 reconoce que personas extranjeras, independiente de su estatus migratorio, pueden ser víctimas aquí en Colombia. Pero lamentablemente hay funcionarios del Estado que toman declaraciones que no escuchan a los migrantes refugiados que son victimizados aquí en Colombia. No hay registro, no hay cifras y muchas veces no hay una ruta de atención para los migrantes refugiados que necesitan hacer caminos de reparación, justicia y verdad. Entonces, esto es un tema que nosotros queremos promover para que se hace muy claro. Tenemos que hablar de esas víctimas venezolanas aquí en Colombia. Pero también en las zonas urbanas, por ejemplo en Bogotá, hay una instrumentalización por bandas. Vemos que, para seguir hablando del caso de la ciudad capital, que llegan muchos migrantes caminando al norte de la ciudad sin saber dónde pueden quedarse. Ellos, de voz a voz, saben que hay sectores pagadiarios, que son casas con piezas donde uno paga por noche. Pero llegando a esos pagadiarios, se dan cuenta que son los barrios más ruros de la ciudad. Por ejemplo, Kennedy, Martínez, Bosa, Ciudad Bolívar. Cuando tienen el dinero para pagar una noche, no tienen cómo financiar su estadía después del día número dos. Ahí los dueños de los pagadiarios ofrecen oportunidades a las economías ilícitas de Bogotá, que puede ser el microtráfico, el sicarriato, la explotación sexual y el cobro de extorsiones. Entonces, muchos migrantes, por la falta de una acogida del Estado, se sienten obligados a participar en esas economías ilícitas para poder sobrevivir. Las bandas aprovechan y a veces usan a esos migrantes refugiados como soldados callejeros, que están peleando las guerras en los barrios para bandas colombianas. Pero como que el venezolano sigue ahí con la cara visible del crimen organizado, aumenta la xenofobia hacia el migrante, culpándolos de redes criminales, de actividades ilícitas. Mientras tanto, las bandas bogotanas quedan en la sombra de estas actividades, pero son responsables de usar y abusar a estos migrantes. Es muy importante también el tema de la violencia sexual, por ejemplo, en zonas fronterizas o en zonas de conflicto, donde mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, porque a veces migran solas, están responsables para uno o más hijos. Y hay grupos que aprovechan para engañarlas y obligar a ellas a trasladarse a zonas rurales donde son puestas al servicio de miembros de grupos armados. También hay un supergistro gigante de esas víctimas de explotación sexual, porque hay una desconfianza bastante alta para poder denunciar o un desconocimiento de las rutas de acción institucional. Entonces, para avanzar rápidamente, podemos profundizar cada esto de estos temas en la sesión de preguntas. Pero primero quería avanzar a la sección de las recomendaciones. Cuando hablamos del tema de protección de migrantes y refugiados, queremos destacar que es importante aumentar la cantidad de casas de refugio, sobre todo en la frontera, porque ahí hay una cooptación inmediata por redes criminales. Y vemos, por ejemplo, en la parada, al sector al frente del Puente Simón Bolívar, que muchos migrantes ya están cooptados antes de que llegan a la ciudad de Cucután. Hay los prostíbulos clandestinos, donde las mujeres en condición de esclavas son sexualmente explotadas, cuando intentan escapar, a veces con complicidad de funcionarios públicos, los retornan a sus explotadores. Es muy importante aumentar la información para los migrantes y refugiados para que ahí se entiendan cuáles riesgos hay, cuáles rutas no tomar, cuáles son las reglas tácitas de esas zonas tan complicadas en Colombia que deben tomar en cuenta cuando van migrías. Colombia no puede hacer todo solo. Cuando, por ejemplo, hablamos de que venezolanos también son víctimas del conflicto interno, reconocer a esto y también trabajar con esas víctimas extranjeros, eso cuesta dinero. Y la comunidad internacional tiene un papel bastante importante en poder apoyar a Colombia y a Colombia. También es importante hablar de la integración, porque a pesar del acceso a la estatut de protección y poder conseguir un trabajo formal, muchas veces no lo hay. Hay que capacitar a empresarios para cómo contratar a personas venezolanas. Hay que explicar a funcionarios de bancos que venezolanos con el estatuto también pueden abrir cuentas bancarias, porque a veces les niegan este derecho. También hay que aumentar, hay que hablar más del tema de la validación de diplomas. Y ahí también hablamos del tema diplomático, porque esperamos que se puedan avanzar de manera bastante ágil al retomar de lazos diplomáticos entre Caracas y Bogotá para poder, cuando llega el momento, reabrir embajadas y consulados, que es muy importante, porque en esos consulados, migrantes pueden más fácilmente validar sus diplomas y credenciales académicas, renovar pasaportes, que son cosas supremamente importantes aquí en Colombia. También con el retomar de lazos diplomáticos se puede y se está discutiendo cómo podemos abrir las fronteras, porque ya todas estas sierras de frontera han afectado mucho los derechos humanos de los migrantes que no solamente cruzan hacia Colombia, pero también los que quieren volver, porque a menudo están obligados a tomar pasos informales donde encuentran actores armados que los tratan de manera bastante violento y los extorsionan. Poder usar de una manera controlada los puentes formales también aumenta la seguridad de los migrantes y refugiados. Entonces, sí, vemos que hace mucho sentido poder abrir esas fronteras desde una perspectiva de derechos humanos, pero sabemos que todavía hay un camino de diplomacia que hay que tomar primero. Entonces, dejo mi introducción hasta aquí. Muchas gracias, Bram. Bueno, yo creo que vamos a conversar un poco sobre todos los temas que Bram ha mencionado en detalle, pero bueno, primero también quiero dar la bienvenida a Gladys, como decía antes, es nuestra Justra Fellow, que es venezolana y además recientemente pues se mudó a Bogotá para trabajar con Crisis Group. Y quería preguntar primero a Gladys, de alguna forma, Gladys, cuando saliste de Venezuela, en líneas generales, ¿cuál era la situación que tú percibías en tu entorno? Todavía había muchos venezolanos o mucha gente que tú conocías que se estaba yendo del país, eso por una parte, y luego también, una vez que llegas a Bogotá para establecerte y empezar a trabajar, de alguna forma, te encuentras, obviamente, con un número muy importante de venezolanos que hay en Bogotá. ¿Cuál fue, qué fue de alguna forma lo que más te sorprendió de esa situación de un gran número de migrantes venezolanos en Bogotá y en Colombia? Y de alguna forma, en tu día a día, ¿qué interacción o qué puedes rescatar o resaltar de la situación que están enfrentando los venezolanos en Colombia? Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, quería agradecer a Mariano por la introducción y a todos los que nos acompañan en este espacio para responder un poco lo que me preguntó Mariano. cuando yo me fui a Venezuela, la situación económica estaba mostrando unos signos de recuperación y se pronosticaban buenas proyecciones de crecimiento. Otra cosa es que este año Venezuela superó la hiperinflación en la cual se encontraba inmersa desde finales del 2017. También hay un aumento de la actividad económica, se notan mejorías en cuanto a abastecimiento tanto de productos como de combustible que fue un momento muy crítico y en general una mejoría por la cierta recuperación del sector petrolero por el alza de los precios del crudo tras la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, Venezuela y no hay que obviar esto, sigue estando en un proceso inflacionario y también se ha visto reducida la capacidad de los venezolanos de compra incluso en divisas que allá que prácticamente todo se paga con dólares o con euros o tarjetas internacionales. Pero claro, cuando haces una comparación con la situación que tenemos actualmente o que teníamos hasta que yo estuve allá que estuve hasta abril con lo que se vivió en el 2017 hasta el 2019 es un avance significativo, parece prácticamente otro país, pero la situación humanitaria sigue siendo crítica. El poder adquisitivo de los venezolanos es muy bajo, es de los más bajos de la región, los pensionados y los jubilados son los que más se ven perjudicados por esto porque no tienen otra entrada de dinero y muchas personas cuentan para subsistir con el apoyo de familiares o incluso amigos que están en el extranjero que han migrado pero no todas las personas tienen esta misma suerte y los que no están prácticamente condenados a vivir en la pobreza. Otra cosa que aún persiste y hasta el día de hoy que no ha mejorado para nada es el tema de los servicios públicos, las fallas son constantes, principalmente el tema del agua, el suministro de agua y el suministro de energía eléctrica. no sé si conscribe únicamente a la capital, a Caracas, afecta a las personas de todo el país, en mayor media a las personas que están en el interior del país, lo que nosotros llamamos el interior del país. En cuanto a la movida migratoria hasta que yo estuve, de verdad que era muy raro escuchar a alguien decir como que estaba planificando irse del país o que lo iba a hacer pronto, no tengo conocidos o al menos en mi círculo de personas que estaban como en esos planes. Más bien muchas personas que yo conocí en mi entorno en universidad que estudiaron conmigo se estaban regresando y se regresaron este año al país de distintos países de Chile, Uruguay de Perú e incluso de Colombia. Entonces, más bien esa era la sensación que se estaba viviendo de gente que vio cierta mejoría en el país y estaba buscando otra vez hacer su vida en Venezuela. Lo segundo que me preguntaste de mi vida en Bogotá que fue lo que más me impactó en el tema de la cantidad de venezolanos acá, ciertamente en cualquier entorno en cualquier sitio uno escucha el acento venezolano y te consigues con venezolanos también en distintos comercios haciendo cualquier tipo de actividad económica y ciertamente muchos viven en una situación muy precaria se nota que no tienen un trabajo formal la mayoría está como vendiendo cualquier cosa en la casa y haciendo lo posible como para recaudar dinero y subsistir como el día a día. Lo otro que quería mencionar de ese tema en cuanto a un poco de choque cultural de Bogotá primero que lo comparto lo comparten otros venezolanos también y que mis colegas también lo saben porque siempre se los comento es el tema del clima claro es algo personal conozco gente que viene de otras regiones que no les afecta para nada otras regiones de Venezuela y en cuanto a la cultura si hay como cosas de la vida cotidiana ciertas costumbres y expresiones que al principio pueden resultar un poco como un choque cultural voy a decir como llamar al café con leche perico o decirle a los niños chinos eso a los venezolanos es como un choque lingüístico pero creo que a la larga uno se va familiarizando con esas cuestiones y bueno hasta ahora eso era lo que quería comentar gracias muchas gracias Lailis bueno aclarar que Lailis se mudó a Bogotá en abril de este año para estar claros los tiempos efectivamente hubo una gran ola migratoria desde Venezuela hacia Colombia diría yo empezando en el año 2014 como bien refleja el informe ha habido varias olas y creo que la más significativa en términos de números de venezolanos a Colombia llegó a Colombia entre el año probablemente del año 2017 y el año 2019 donde de alguna forma se hicieron muy famosos el problema de los caminantes venezolanos personas que salieron de Venezuela desde sitios muy lejanos a la frontera caminando y caminando pues cruzaron hacia Colombia y empezaron a tratar de buscar dónde establecerse pero quizás vale la pena parte de la conversación en dos grandes grupos en primer lugar en la situación que muy bien refleja el informe sobre las condiciones de los venezolanos en Colombia yo creo que hay un antes y un después que lo marca sobre todo el asunto de la pandemia porque Colombia venía disfrutando una economía pues funcional había económica y pues los migrantes venezolanos a pesar de la informalidad que existe en la economía y en el mercado laboral colombiano pues tenían acceso a ciertos ingresos pero luego llega la realidad de la pandemia pues con muchos comercios cerrados y eso creo que empieza a generar no solamente pues grandes necesidades entre los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia sino también esto que ya hemos comentado un poco que es que cierto número de de venezolanos ha empezado a regresarse como decía Gladys por lo que pudiésemos llamar entre comillas la estabilización de la economía venezolana que no es otra cosa que de alguna forma producto de las sanciones internacionales el levantamiento de los controles que el gobierno de primero Hugo Chávez y Nicolás Maduro habían puesto sobre la economía venezolana y también como bien decía Gladys la adopción del dólar entonces para hacer la primera la primera ronda de preguntas y decir que cuando falten 15 o 10 minutos vamos a abrir espacio para preguntas de la audiencia pero quería preguntarte primero en tu investigación que empezó antes de la pandemia cuáles fueron las grandes diferencias que tú notaste en la situación de los migrantes y refugiados sobre todo desde el punto de vista del mercado laboral y obviamente los servicios el acceso a los servicios públicos en Colombia servicios como salud educación etcétera etcétera y luego pues podemos pasar al tema de los venezolanos y los grupos armados colombianos y la violencia etcétera adelante gracias Mariano bueno pues primero hablar un poco de la pandemia que fue un golpe gigante para la comunidad de migrantes venezolanos aquí en Colombia porque sabemos que Colombia ya cuenta con muchísimos problemas de desempleo informalidad de hecho un 50% de la fuerza laboral colombiano ya se encuentra en sectores informales para migrantes y refugiados venezolanos eso es un 90% aquí en Colombia eso es decir que de este 90% hay una cantidad bastante alta de migrantes que están trabajando en economías de calle vendiendo productos pidiendo monedas ofreciendo servicios limpiando las ventanas de carros pero todas esas actividades que los migrantes más vulnerables y ojo digo más vulnerables pero eso es un grupo muy grande ejercían antes de la pandemia de repente por la prohibición de estar afuera no lo podían ejercer y claro Colombia tenía anunciaron unos decretos que no pueden sacar tenientes de apartamentos y casas durante los primeros meses de la pandemia justamente vimos que igual en estos pagadiarios que mencionamos antes sacaron masivamente a los venezolanos que ya no podían trabajar en la calle y un día no trabajar en la calle significa que tú esta noche no puedes pagar tu pieza en el pagadiario todas esas personas terminaron en la calle donde no podía estar entonces empezaron a caminar de vuelta a Venezuela entonces vimos un éxodo durante los primeros meses de la pandemia pero llegando a la frontera ellos fueron puestos en centros de carantena al lado venezolano de la frontera ahí en esos centros de carantena esas personas tenían que sufrir y aguantar de una cantidad de abusos condiciones sanitarios que no cumplieron con ningún estándar de higiene sobre todo durante la pandemia y también vimos que fuerzas de seguridad o los supuestos colectivos estaban buscando por disidencia política en esos albergues eso nos muestra que necesitamos un esfuerzo mayor ahora entre Caracas y Bogotá y agencias internacionales para también garantizar la seguridad para las personas que ahora por otras razones que la pandemia quieren volver a Venezuela cuando hablamos aquí del exceso a la salud durante la pandemia puedo decir que legalmente todo fue arreglado pero a nivel hospital o en la práctica la atención a veces era pésima porque migrantes que llegaron a hospitales para buscar retención porque tenían COVID fueron negados solamente porque fueron venezolanos también hay la obligación para hospitales que atiendan a cualquier emergencia médica y los costos los gastos que hacen después son reembolsados por el gobierno colombiano por el estado pero como que hay un retraso tan grande o que el estado se demora tanto a reembolsar esos hospitales ellos empezaron a negar el acceso a la salud para los migrantes venezolanos aquí en la pandemia también hemos escuchado de casos por ejemplo donde la seguridad privada de hospitales retiene a personas para que o sea les secuestran prácticamente porque no pueden salir de hospitales antes de que paguen la factura hemos escuchado de mujeres que tenían que prostituirse en las calles para poder pagar las cuentas de los hospitales de sus hijos entonces durante la pandemia realmente observamos cualquier abuso aquí en Colombia para terminar con esto vale y sobre el otro tema que de alguna forma es el punto central del enfoque pues ya tú nos has contado que en primer lugar hay un gran número de venezolanos que llegando a Colombia por no conocer de alguna forma las reglas o lo que pudiésemos llamar los códigos informales de cómo es la situación en Colombia y un país que ha estado inmerso en un proceso de violencia por muchísimos años pues terminan siendo víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados colombianos entonces quería hacerte dos preguntas con respecto a eso una de las recociones centrales del informe es el gobierno colombiano nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro tiene que hacer un mayor esfuerzo en tratar de poner a disposición a personas que llegan o que ya están en Colombia mayor información para evitar que sean reclutadas por los grupos armados pero aparte de eso ¿qué consideras tú qué más pudiese hacer el gobierno de Gustavo Petro para enfrentar esta situación sobre todo teniendo en cuenta que la intención del gobierno de Petro es de alguna forma abrir un proceso de negociación con los distintos grupos armados que siguen haciendo vida en Colombia y luego está el punto de quizás volviendo a las ciudades a los centros urbanos está el punto de una gran discusión que también está muy relacionada con algo que conversamos al principio que es el tema de la xenofobia que es esta percepción en algunos en algunos círculos en Colombia de que ciertos índices de aumento de la criminalidad tienen mucho que ver con la llegada de los venezolanos entonces obviamente durante tu investigación hablaste con un número importante no solamente de venezolanos que están en Colombia sino también con autoridades gubernamentales inclusive pues miembros de grupos armados cuéntanos un poco de que de alguna forma que tanto asidero que tan real es ese de alguna forma esa aseveración de que los venezolanos están teniendo un papel muy relevante en los índices de criminalidad colombiana gracias mariano pues para primeramente hablar un poco sobre zonas rurales con fuertes dinámicas de conflicto identificamos que a veces las mejores oportunidades para migrantes refugiados sobre todo los que no cuentan con papeles para intentar encontrar un empleo formal les queda ninguna opción sino buscar rebuscarse en economías informales ilegales hay esas zonas rurales que cuentan con economías como la minería ilegal cultivos declarados ilícitas y su procesamiento yo perfectamente entiendo que al norte es entender un migrante que no logra encontrar un trabajo en la ciudad de Cucuta que es la ciudad fronteriza más grande en Colombia que cuenta con muchísimos migrantes refugiados y altas tasas de desempleo yendo unas horas en bus hacia el norte fácilmente encuentran empleo en la raspa de la hoja de coca y ahí les pagan por día les pagan por producción les dan dos o tres comidas por día y les dan un don de dormir que realmente si tú quieres sobrevivir ahorrar un poco para mantener los hijos es la mejor opción considero yo entonces también sabemos que el hecho de que muchos migrantes refugiados son absorbidos por esas economías ilícitas es una consecuencia de la falta de la oferta formal de empleo porque no lo hay o porque no hay la conexión entre demanda y oferta cuando hablamos de la población migrante lo que parece al gobierno es informar mejor a los empleadores cómo contratar cómo hacer los papeles para trabajar con migrantes y refugiados informar a venezolanos que entran a Colombia sobre riesgos oportunidades cómo organizarse para poder ofrecerse en un mercado formal de empleo y rutas de atención eso es hablar de economías informales y economías ilegales también hay el reclutamiento por grupos al margen de la ley por ejemplo nosotros logramos hablar un joven venezolano que fue reclutado por un grupo en el Bajo Cauca que se llama Los Caparos que reclutaron de manera forzosa al muchacho le llevaron al monte y en su primer día le raparon le afectaron le dieron una arma y le llevaron para participar en su guerra y el control de las economías ilícitas después de siete meses cuando el chico logró escapar y después de unos cuentos de correr toda la noche por montañas bosques y potreros se encontró con una comisión del ejército se entregó pero posteriormente le culparon al muchacho de portar armas y le metieron preso y todavía hasta la fecha está en una estación de policía entonces este migrante que ya salió de Venezuela por la crisis por la falta de oportunidades llegó a Colombia donde no solamente fue a reclutar ahora fuerza pero después también todavía sigue sufriendo de una detención arbitraria entonces ahí nos damos cuenta que fuera de los riesgos por los actores del conflicto interno también los oficiales o las mismas instituciones estatales usan y abusan a esos migrantes para tener una cifra más un resultado positivo un arrestado o también desconocen sus derechos los derechos de los migrantes refugiados cómo atender recibir y cuáles son los derechos cuál es la ruta de atención y el protocolo por seguir entonces yo creo que falta mucha información para la población migrante y capacitación de funcionarios estatales para avanzar el tema de grupos criminales en centros urbanos a pesar de que estoy un poco harto de hablar de un grupo venezolano una banda venezolana que se llama Altragua sé que me toca hablar de ellos Altragua es lo que llama Venezuela una megabanda una estructura de crimen organizado que según fuentes policiales y políticos ya tienen sus garras metidas por todo el continente están luchando por control de varios enteros en ciudades como Bogotá y bueno reciben mucha atención nosotros hemos intentado entender mejor cuál es este fenómeno del tren de Aragua aquí en Colombia y realmente hemos logrado confirmar muy poco sabemos que ellos por ejemplo operan en el norte de Santander en la línea fronteriza pero operan con el aval con el visto bueno del clan del Golfo ahí empecemos a entender que es muy difícil para estructuras criminales venezolanas operar en Colombia mientras que no tienen permiso o de respaldo de organizaciones o estructuras colombianas entonces en el caso de Trandaragua ellos pueden ejercer ciertas actividades por ejemplo el cobro de extraciones de los carretilleros que van por el puente Simón Bolívar pero únicamente pueden estar ahí porque les permite un grupo más grande estar ahí cuando hablamos de Bogotá fue aún más difícil confirmar que sí o no está presente el Trandaragua a pesar de las múltiples publicaciones sobre su presencia porque nosotros fuimos a los barrios hablamos con jefes de banda hablamos con migrantes que trabajan en esos sectores tan violentos ahí es posible que hay unos venezolanos que pertenecen a células móviles del Trandaragua que hacen ciertas actividades para el Trandaragua pero también es posible que hay unos chicos que se pusieran a vender drogas y pretenden ser el Trandaragua porque el nombre da miedo lo que es cierto a pesar de que sí o no hay la presencia del Trandaragua es que todos los venezolanos que están operando en Bogotá al final pertenecen a estructuras colombianas porque son los colombianos que tienen control sobre la producción de la hoja de coca la fabricación de cocaína y la venta del tonel marcaro internacional para el microtráfico o el narcomenudeo en centros urbanos hay una cierta terciarización o subcontractación donde de manera muy barata instrumentalizan a venezolanos para encargarse de este narcomenudeo por lo tanto es muy fácil a venezolanos en crimen organizado porque ellos son la cara visible en las calles hablando con el jefe de banda en Bogotá él está muy feliz que se habla tanto del Trandaragua porque él queda en la sombra él dice mientras que siguen hablando del Trandaragua corre el agua sucia para ellos y nosotros sigamos limpios con eso se refiere al crimen organizado colombiano por lo tanto pensamos que es muy importante entender mejor esas dinámicas criminales para saber si realmente hay la amenaza del crimen organizado de Venezuela o si más bien hay una amenaza de que nosotros no cuidamos de los migrantes que están llegando y que ellos caen en las garras del crimen organizado colombiano que les están instrumentalizando y como que la mano de obra del migrante es tan barato se puede aumentar crecer la economía criminal vemos que en garras de bandas en Bogotá que bandas colombianas usan a los venezolanos para pelear territorio aquí mirando en Colombia la tasa de homicidio están asesinando dos veces más venezolanos que a los colombianos entonces por cada colombiano que asesinan asesinan por tasa a dos venezolanos entonces sabemos que ahí se están expuestos a riesgos extremos entonces hablar y estigmatizar y criminalizar a la comunidad migrante no ayuda a resolver este tema porque realmente hay que proteger a esas personas para que no son instrumentalizados aquí muchas gracias Justamente uno de los asuntos que el informe refleja y que yo creo que va a ser con el paso del tiempo pudiese llegar a ser un tema de gran interés además ahora que está planteada la recomposición de las relaciones diplomáticas y consulares entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es el posible retorno de venezolanos que están en Colombia y también en otras partes de América Latina a Venezuela que como decía Gaelis es un fenómeno que ya este año se ha empezado a percibir al menos en las grandes ciudades de Venezuela como Caracas pero el informe justamente pone en el tapete un asunto importante que el gobierno de Gustavo Petro va a tener que considerar y lo decía Abraham también que es que muchos de esos venezolanos que han decidido regresar a su país y que decidieron regresar a su país luego de la pandemia pues se enfrentaron a tener que ser internados en centros de cuarentena en territorio venezolano donde las condiciones eran pues francamente deficientes por decir lo mismo y donde incluso se verificó en algunas ocasiones incidentes de persecución política donde el gobierno venezolano utilizando los colectivos de alguna forma grupos parapoliciales cercanos o que apoyan al gobierno de Maduro pues estaban también buscando si dentro de esas personas que estaban regresando a territorio venezolano estaban por ejemplo los militares venezolanos que desertaron en febrero del año 2019 y se fueron a vivir a Colombia justamente Gaeldis en el litoral venezolano en la Guaita tuvo la experiencia de estar en uno de esos centros de cuarentena y quería preguntarle a Gaeldis de alguna forma cuáles fueron las condiciones de esos centros en los días que tú estuviste allí cuáles eran las condiciones de quién estaba a cargo cómo trataban a la gente y cuál fue en pocas palabras tu experiencia en esos centros Sí Mariano bueno ciertamente yo estuve en España y estaba de alguna forma atrapada por no poder devolverme a Venezuela por el cierre del espacio aéreo y tuve que registrarme en un censo primero con el consulado para acceder a estos vuelos de repatriación que estaba organizando el gobierno el principal requisito era ya haber tenido un pasaje de retorno pero nos hicieron pagar otro boleto para poder igual volver al país cuando llegamos al aeropuerto podíamos escoger entre dos opciones estaba la opción de un hotel o una posada pero los precios eran muy altos de hecho no bajaban de los 60 dólares la noche o podíamos optar por quedarnos en este hotel sanitario que mencionabas que queda justamente en Macuto y nos habían comentado que estaba recién remodelado y íbamos a ser las primeras personas en estar allí en esos espacios bueno yo fui por esta opción llegamos y las habitaciones eran estilo dormitorio militar eran unas habitaciones muy grandes con aproximadamente 10 o incluso más camas si llegabas con familia si te buscaban un espacio más pequeño como para estar con tu familia y no tenías que compartir el espacio con desconocidos y también separaban a las mujeres de los hombres y bueno ciertamente este espacio se llamaba hotel sanitario pero durante la semana y media casi dos semanas que estuve allí nunca no hubo servicio de agua y eso que el propósito era estar en un sitio en cuarentena para prevenir la propagación del COVID y teníamos que compartir un baño comunal había unas especies de había unos recipientes de agua que sacábamos con con un bote de plástico para hacer lo mínimo buscando ahorrar lo más posible y bueno básicamente no había un cumplimiento de ningún protocolo de prevención del COVID además nos habían garantizado la comida se supone que este era un espacio para personas que no podían costear otra cosa y iba a ser gratis el primer día sí nos dieron la comida gratis y ya el segundo día empezaron a cobrar si no recuerdo como cinco dólares el almuerzo y dos dólares las cenas y los desayunos y este es un monto que nadie podía costear porque ya las personas venían sin poder adquisitivo estaban atrapadas en España y no tenían dinero y muchas familias prefirieron dejar de comer o solo comprar una comida para dársela a sus hijos a los más pequeños esto ocasionó un descontento general de todos los que estábamos allí y las personas después exigieron tanto la restitución del servicio de agua como la garantía de que estas personas no se quedaran sin comer tanto tiempo porque tampoco había la opción de buscar afuera alguna comida en algún abasto no podíamos salir y bueno al final sí se resolvió esta situación le brindaron a las personas la comida y ya cuando casi prácticamente nos íbamos volvió el agua de esta experiencia sí puedo resaltar como cosas positivas de alguna forma de todo lo que viví allí es que ciertamente las instalaciones estaban nuevas cuando yo llegué claro después vinieron muchísimos grupos más no sé cómo siguió eso allí y sí la comida que nos servían era bastante decente entonces este fue un un momento que también compartiendo este espacio con tanta gente desconocida había mucha precaución como por las pertenencias personales y nada pero al final nos dejaron salir después de casi dos semanas y nos dieron el resultado de la prueba del COVID muchísimo después eso es todo gracias muchísimas muchísimas gracias ya vamos a abrir a posibles preguntas de la audiencia y también hemos recibido algunas preguntas en comentarios que vamos a elegir algunas para leerlas pero que quería preguntarle en primer lugar a Abraham brevemente para luego dar paso a la audiencia quizás uno de los temas centrales actuales es el tema del restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Nicolás Maduro y justamente en la parte de recomendaciones del informe se habla sobre las las posibilidades que puede que puede otorgar el restablecimiento de la diplomacia bilateral para para justamente atender el tema de la situación que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia entonces quería preguntarte es qué se puede esperar en términos de acciones concretas que tengan un impacto y que beneficien a los a los venezolanos en Colombia con el con el posible restablecimiento de esas relaciones gracias Mariano por tu pregunta yo creo que una vida más segura para los venezolanos en Colombia también dependerá de mejorar los lazos entre los dos países la reparación de las relaciones diplomáticas y consulares es ahora más probable con el gobierno de Gustavo Petro hay que recordar que cuando fueron presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe a pesar de las relaciones muy complicadas la pelea ideológica ellos hablaron mayormente mantuvieron abiertas las fronteras hubo una economía bilateral que a veces florecía y sabían manejar su pelea política sin perjudicar las comunidades fronterizas en cuatro años de gobierno Duque entre el mismo y Nicolás Maduro ni hubo una llamada telefónica y retorrecemos bastante en el tema de manejo de fronteras entonces yo creo que ahora hay una oportunidad de con calma mirar cómo podemos reabrir la frontera completamente monitorear también el tema de las trochas porque pues reabrir los pasos formales no quiere decir que de repente todo va a ser una fiesta de legalidad donde productos se muevan por la línea fronteriza pagando impuestos también sabemos como gran parte de los sectores ilegales van a seguir por las trochas y en parte también van a entrar los cuentas oficiales pero yo creo que es muy importante entender que con retomar lazos diplomáticos es avanzar a reabrir consularos y embajadas para migrantes y refugiados aquí en Colombia es supremamente importante poder renovar su pasaporte poder tener ayuda de un consulado con validar diplomas o credenciales académicos entonces las razones por qué los migrantes y refugiados se pueden beneficiar de las frutas de retomar lazos diplomáticos entre los dos países son múltiples muchas gracias una de las organizaciones que nos está acompañando en esta conversación es la organización barómetro xenofobia que justamente se dedica a estudiar los índices de xenofobia en Colombia y sobre todo hacia los migrantes y refugiados venezolanos y yo quisiera invitarlos a la conversación para que nos cuenten un poco efectivamente Bram nos hablaba antes de que hay algunos venezolanos que se han involucrado en actividades criminales y eso obviamente tiene un impacto en las posibilidades para el resto de los venezolanos de establecerse y desarrollarse en Colombia entonces si nos pudiesen contar cómo están viendo ustedes que esas acciones de esos venezolanos y esa impresión que se ha instalado en Colombia de que la presencia de los venezolanos está aumentando los índices de criminalidad cómo está afectando a la gran mayoría de los venezolanos que no están involucrados en esas en esas actividades ya los he invitado a hablar no sé si están allí bueno viendo que no voy a tratar de elegir también también veo que está Jesús Blanquizet que está haciendo algunos comentarios no sé si Jesús quisiera hacer algún comentario Mariano escucha adelante adelante vamos primero con el comentario de barómetro xenofóbico super justo estaba como aceptando la solicitud para hablar y me perdí la última parte de tu pregunta sí básicamente la pregunta es cómo están percibiendo ustedes que estas acciones de algunos venezolanos involucrados en hechos criminales en Colombia y sobre todo también la percepción de que el aumento de la criminalidad en Colombia es consecuencia de los venezolanos cómo está eso impactando las posibilidades de la inmensa mayoría de los venezolanos que no están involucrados en esas actividades muchas gracias un placer ser parte de esta conversación yo leí con mucho y desde el barómetro de xenofobia leímos con mucha curiosidad y muy atentamente el informe de hecho sacamos una reacción hoy para los que no conocen el trabajo del barómetro el barómetro es una organización que mide narrativas y percepciones hacia migrantes venezolanos en Colombia Perú Ecuador y Chile y esto lo hacemos para entender cuáles son estas ideas que generan rechazo y cuáles son las ideas también que generan tolerancia y poder digamos incidir para mejorar estas narrativas y facilitar la integración en ese sentido para responder a tu pregunta rápidamente nosotros lo que hemos visto en estos pases de trabajo es que la principal idea que genera rechazo y narrativas de exclusión hacia los migrantes venezolanos es la idea que vincula a los migrantes con crimen es decir que los migrantes son los que están viniendo a aumentar el crimen o que cometen los crímenes más violentos y eso es algo que ocurre en todos los países donde nosotros hacemos nuestro trabajo vemos que hay momentos en donde ese discurso se vuelve más grave o se vuelve más violento con llamados a la acción hacia la población migrante como lo que está ocurriendo ahorita en Perú que la verdad está terrible todos estos nuevos desarrollos que están sucediendo en este momento con los cambios a la ley migratoria en el Perú pero ese es el principal prejuicio ¿cuál es el problema? por eso yo creo que el informe que sacan ustedes es muy valioso y que nosotros y todas las organizaciones que trabajamos por la integración tenemos un reto comunicacional muy grande y es como hacemos entender que los migrantes son vulnerables y pueden participar en el crimen pero eso no quiere decir que los aumentos en la criminalidad son responsabilidad exclusiva de los migrantes que en ese sentido la mejor estrategia a seguir es pues la exclusión de esta población o la no regularización nosotros vemos que la gente utiliza este tipo de imágenes de otros pero parecidos para oponerse a políticas de integración como la regularización o como la inclusión a ciertos servicios públicos como la educación el trabajo o la salud digamos que el prejuicio del crimen no es el único el segundo prejuicio más importante tiene que ver con la competencia por recursos y nosotros hemos encontrado noticias falsas en todo el continente como que los migrantes van a vacunarse primero que la población de acogida o que acceden a mejores vacunas pues además de los mitos del trabajo que en el informe se mencionan o la hipersexualización de las mujeres migrantes que van a robar los maridos a los lugares donde llegan digamos que todas estas son ideas de exclusión que pueden ir ganando fuerza si no son combatidas con evidencia o si no son combatidas de una manera que sea persuasiva para el público donde el público puede entender pues cuáles son las realidades de la migración y de los migrantes aquí en Colombia en ese sentido yo creo que la información y este informe es muy valioso para nutrir la conversación sobre la experiencia migratoria sobre la vulnerabilidad de esta población y sobre la instrumentalización que a veces ocurre por la opinión pública y ciertos líderes para utilizar a los migrantes como archivos expiatorios de los problemas de los países a donde están llegando muchísimas gracias por esta intervención había invitado a Jesús Blanquise no sé si quiere hacer algún comentario lo voy a volver a invitar creo que hay un poco de retraso una vez que invito a alguien a que mientras lo invito y se decide unirse estoy revisando también las preguntas que se han enviado de forma escrita mientras tanto creo que le voy a dar la palabra a Abraham para que nos comparta algunas de sus reflexiones finales luego de haber trabajado en la preparación de este informe adelante Abraham gracias Mariano yo fico buena pregunta sobre el trato de venezolanos en el sistema judicial bueno tal vez la respuesta no está en concreto pero algo que quería mencionar es que hemos observado una política de deportación colectiva durante el gobierno Iván Duque que tenía en alguna manera que ver también con la ausencia de lazos diplomáticos entre los dos países porque muchas veces cuando se detuvo o arrestó a un migrante venezolano que no tenía papeles no sabían cómo procesarlo no podían verificar su identidad porque no hubo consulado eso por un lado causó que a veces delincuentes colombianos intentaban usar un acento venezolano no llevaron papeles porque sabían que les iban a soltar pero también eso causó que empezaron a generar unas falsas percepciones sobre que los venezolanos iban a desestabilizar el país durante el paro nacional y unas otras teorías del gobierno que no tenía más anexos pero con este argumento empezaron a sacar grandes cantidades de venezolanos hacia la frontera uno de los peores ejemplos es un avión con venezolanos que sacaron para la frontera sur con el río Rinoco donde realmente dejaron botados yo creo que fueron más que 60 o 70 migrantes en una zona muy lejos de sus ciudades natales en Venezuela a la mitad de la selva además en zonas gobernadas por grupos armados entonces sabemos que al no saber muy bien cómo tratar de procesar migrantes y refugiados que se hicieron cómplice o a veces ni siquiera esto actos delincuenciales empezaron con las deportaciones también hemos hablado con migrantes en situación de calle que dicen que hay abusos por la policía por ejemplo hablemos con chicos recicladores que con todos sus ahorros de unas semanas quieren ir con Transmilenio el sistema de transporte público en Bogotá para el centro de la ciudad para comprarse unos zapatos y fueron parrados y adquiridos por la policía en una estación de buses donde no encontraron nada y después los llevaron para un otro sitio y les robaron los 80 mil pesos que tenían entonces hay muchas de esas historias y sabemos que hay una discriminación institucional por funcionarios locales en todos los sentidos también para cerrar quería comentar que es muy importante seguir hablando sobre esta crisis porque todavía después de la crisis de refugiados de Siria eso es la segunda mayor crisis migratoria del mundo pero los fondos que se destinan para esta crisis no son suficientes entonces necesitamos que países aliados patrocinadores de gobiernos patrocinadores de la ayuda humanitaria aquí en Colombia no olvidan de esta crisis o hasta aumentan sus aportes porque sentimos que por la guerra en Ucrania hay un cambio de enfoque también hay el tema del conflicto interno en Colombia y la aumentada de violencia que también hace que a veces los acciones humanitarios y los fondos se destinen a esto olvidando de la crisis migratoria yo creo que los planes del gobierno del nuevo gobierno tenemos que integrar el tema migratorio en cualquier estrategia y no siempre tratar como algo aparte pero cuando hablamos de salud educación seguridad hay que siempre entender y implementar un componente de migración también a veces en la opinión pública los colombianos piensan que hay muchas ventajas para migrantes y no para la población colombiana que también se encuentra en una posición vulnerable hay que hacer entender y hay que desarrollar proyectos que benefician los dos por ejemplo en Maicau en el departamento de la Guajira se construyó un hospital con fondos de la cooperación internacional porque es una zona receptor de migrantes venezolanos entonces el hospital fue construido pensando en ellos pero al final son los colombianos que pueden beneficiar de este hospital y eso genera mucho más base social para poder hacer los gastos humanitarios que también benefician a la población migrante y con este comentario cierro Muchísimas gracias Frank Laili tus comentarios finales Gracias Mariano yo solo quería cerrar diciendo que ciertamente este primer paso de regularización de los migrantes en Colombia es solo el inicio hacia lo que después debería ser una integración económica y una integración social pero que alcanzarla es un proceso muy difícil y aparte esta regularización evidentemente es necesaria pero no es suficiente y tampoco es una garantía para que los venezolanos logren integrarse a nivel económico y social hay otras problemáticas que son que los hemos mencionado acá múltiples veces como los prejuicios la explotación laboral que enfrentan los venezolanos y la xenofobia que un permiso por sí solo no va a resolver y que generan exclusión social y son temas que deben atenderse el nuevo gobierno por parte del nuevo gobierno acá en Colombia y esperemos que en negociaciones con el gobierno de Venezuela se logre mejorar la situación de los venezolanos en este país muchas gracias Muchísimas gracias Gladely bueno para no no quitarle más tiempo a la audiencia ya nos hemos pasado siete minutos eh agradecer a Abraham consultor para América Latina de Crisis Group y también a Gladely González nuestra Justa Fellow eh invitarles nuevamente a leer eh el informe titulado tiempos difíciles en el refugio cómo proteger a los migrantes venezolanos en Colombia obviamente como conversamos hoy todavía hay eh una infinidad de retos que hay que hay que abordar y que de alguna forma eh van a depender también eh de cómo se desarrolle la la situación en en Colombia y también en Venezuela eh en en los próximos años eh muchísimas gracias a todos por por su participación y bueno quedamos pendientes de cualquier pregunta o comentario adicional eh y trataremos de de responder por aquí por Twitter así que bueno buenas buenas noches eh buenas tardes dependiendo de dónde estén eh y muchísimas gracias gracias